¡Suscríbete al canal! No decís nada. A ver... En teoría debería ir bien, como siempre. Sí, sí, cuando va va bien. Y se mueve rápido y fluido y se ve bien. Pero se para. Qué raro. ¿Y por qué nadie dice nada en los comentarios? A ver... Ibi, 55 de experiencia. Uy, casi al 11. Se me toma el sol. A ver, ahora ya sí que va bien. Creo. A ver... Incorrecto estado de misión. Me cago en tu puta madre. Es que ya no se te va a subir bien. Sí, ahora sí. ¿Sigue en directo? ¿Estamos en directo? Vale, sí estamos en directo. Pues si estamos en directo, que le peten al rojo este. Y si se resube... Pues mira, si no se resube, pues... Cuando lo arregle volveré a empezar y ya está. ¡Que le peten! Me cago en la puta mierda. A mí no me va, eh. Se ha producido un error. A mí sí que me va. Sí, hay gente que le va, pero... Esto pasa a veces. Pasa a veces que hay gente que le va bien y hay gente que no. Tres usuarios viendo el vídeo ahora. Creo que soy yo y dos más. No, eso es normal. No, no, no. Hay gente que le va bien. A mí ya me va. A mí también me va ya. Es que hay veces que tarda más que menos. No, ¿ves? A mí no me va aún. Pero si le sigue, ¿sigue? Sigue, hay gente que sigue. Pues bueno, pues si le sigue, va. Eh, vale. Voy a seguir. A ver. ¿Qué coño le pasa ahora al emulador, tío? A ver. ¿De verdad ahora se ha parado el emulador? ¡De verdad ahora se ha parado el emulador! ¡Que es que me cago en la puta ya! ¡Qué, qué, 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 qué. Me está convertiendo en el niño al llamar! ¡Yo quiero ver el teclado, un revivio'... Yo quiero ver el teclado. Yo quiero ver el teclado. ¡Yo quiero ver el teclado! ¡Ah, no! ¡Ha sido el mando! ¡Ha sido el mando! El mando en el teclado. Eh... Yo que tú cerraría esto ya. Le viene al pelo el nombre de Poketron Sí, sí Señores Vamos a cortar el live Y no está preparado Vamos a cortar el live, ¿vale? Porque os digo Que este teclado No va a existir más Vamos a cortar ya el live, ¿vale? Porque ha habido muchos parones Lo primero No, no, el live se va a cortar Voy a ver cómo soluciono esto, ¿vale? Lo de ONO Ahora mismo voy a la comisaria de policía Y a decirle que quite el inhibidor ¿Vale? Si no le pongo una bomba Sí Voy a ver si arreglo el emulador ¿Vale? Es lo primero Y bueno, vamos a cortar ya, ¿vale? ¿Vale? Si puedo, el sábado Sigo con Poketrol Y si no Pues Ya veré lo que hago, ¿vale? Si no Me encargo el ordenador Bueno, pues Podéis despediros Bueno, me despido Pero quería ver el mando de dar roto Qué pena que me lo he visto No se ha roto También lo quiero ver No se ha roto Bueno No se ha roto Qué pena Bueno, dejar like si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado esto Yo es que estoy Esto que os he contado Esto, vamos Ha sido un final apoteósico Vamos, mira la mierda ya Voy a cortar ya Vale Y nos vemos Bueno, mañana no hago like Subiré un vídeo el sábado Y haré like el sábado Si Dios quiere Y la poli me deja Así que bueno Este vídeo lo voy a dejar resubido ¿Vale? Para que la gente vea De lo que se trata aquí Poketrol Y bueno Nos vemos El sábado Si ¡Gracias!